Son jóvenes, pero ya se perfilan como futuros emprendedores. 350 alumnos de quinto y sexto de primaria han participado en el primer concurso Ideate Kids, organizado por el Grado en Administración y Dirección de Empresas e Ideas UPV del Campus de Alcoy. Pablo, Claudia, Melisa y Marta son los ganadores de la primera edición de este concurso de emprendimiento por su proyecto Tomaqueta.es. Nuestro proyecto consiste en que vedremos frutas y verduras ecológicas, porque ahora hay muchas frutas que pierden su sabor. En esta primera edición del concurso han participado ocho colegios de Alcoy, Muchamel y Loyería, y el resultado no ha podido ser mejor. El jurado ha valorado la presentación y estructura de la idea de negocio, su carácter innovador, diferenciador y original, su viabilidad y finalmente la capacidad comunicativa y de trabajo en equipo. Me parece que es el primero de muchos, porque tanto para los que lo hemos organizado como para los que han asistido, la sorpresa ha sido mayúscula de ver el grado de profesionalidad que estos chavales ya demuestran en esas edades, el desparpajo, y después las ganas que tienen de hacer actividades de este estilo, que a priori parece que no son interesantes, pero que les ha divertido muchísimo, y insisto que con el grado de satisfacción tanto de propios como de estaños, esto tiene un largo recorrido. Ha habido una calidad de proyectos, aquí todos los niños, se han preparado muy bien unas propuestas de proyectos empresariales, y tengo que decir que la calidad, la desenvoltura, la creatividad y la espontaneidad de estos niños, de verdad, de verdad, marca muy mucho una meta y un futuro muy bueno para todos nosotros. El segundo premio ha sido para el proyecto Cool4 del Colegio José Arnauda de Alcoy, y el tercero para TecnoFood del Colegio La Salle de Alcoy.